La vía Chaflú-Colombo-Santa Patricia en la parroquia Chinca del Cantón Esmeraldas ya es más segura. Logros alcanzados por la Administración Joven de la Prefectura de Esmeraldas, liderada por Roberta Zambrano. Mujeres como Brígida Delgado, identificadas con el liderazgo y logros alcanzados por Roberta, ven en el cambio positivo una forma de cumplimiento basada en hechos y no palabras. Por parte de la Prefectura sí, me parece magnífica la vía como está para lo que estaba en antes, ahora está estupendo, maravilloso. Era muy feo, horrible, no se podía andar solo a caballos y nada más así. Que siga trabajando y que siga adelante para que siga superando la vía. La juventud hoy presencia cómo se hace realidad una obra y expresa la satisfacción que produce el cambio. Me parece genial y estoy muy contento, agradecido y ¿para qué? Una obra muy buena y para lo que era antes, que los carros no subían, había que caminar mucho. Un saludo para Roberta Zambrano y le agradezco a ella también y muchas gracias por lo que tenemos. Pensando en el futuro y en el bienestar, Norma Cecilia Costa afirmó llevar toda su vida esperando por esta gran obra. Estoy agradecida por la Prefectura Roberta que lo ha colaborado por la vía y estoy agradecida por ella. Tenemos para transporte. Estoy agradecida porque los tiempos de antes, hace 11 años tengo aquí, andábamos por pies, caballos, sacando los productos, pero gracias a Dios ya tenemos la vía. Roberta sí, Roberta sí cumple. Pero junto a Edwin Torres, ingeniero de la obra, hagamos un recuento de las actividades efectuadas para hacer realidad otro gran proyecto. Nos encontramos realizando lo que es la señalización vertical y igual ya culminamos con lo que es la señalización horizontal. Estamos ya culminando colocando los letreros respecto ambientales y los informativos. Con eso quedaría ya concluida la obra. Bueno, aquí se realizó lo que es una rehabilitación. Se colocó un material estructural para la vía que consistió en material de mejoramiento, su base, base estabilizada con emulsión y sobre esto se colocó una capa de rodadura que consistió en la colocación de un cedo asfáltico de 3 octavos y una capa de micropavimento. ¿Y tú qué esperas? Te invitamos a seguir cada una de las redes sociales que maneja la Prefectura de Esmeraldas. Dar like y compartir su contenido para estar bien informado. Nos vemos en una próxima emisión.